Madonna, la reina del pop, sigue dando de qué hablar y de qué manera, porque en el mes de mayo, específicamente el 4 de mayo, estará clausurando su tour de Celebration, a propósito de la celebración de los 40 años, con un concierto totalmente gratuito en la emblemática playa de Copacabana, en Río de Janeiro. Será el único país de Sudamérica que tendrá la oportunidad de recibirla y, por supuesto, ella compartir con todos sus fanáticos. Los organizadores, además, han dado detalles de cómo será la logística para dar la bienvenida a todos los fanáticos que se apersonen a este punto tan importante del país carioca. Madonna sigue rompiendo récords de ventas y, por supuesto, sigue siendo reconocida. Más de 400 millones de álbumes vendidos en todas sus plataformas digitales y también de manera tradicional. The Celebration Tour no ha decepcionado en estos meses que se ha presentado tanto en Europa como en América. Un concierto en donde se apela a la nostalgia, recordando los inicios de ella como cantante y también como una de las figuras más importantes del espectro musical. Mucho se había hablado de este importante concierto, se había especulado que si iba, que si no iba y, finalmente, el día de hoy ha sido confirmado también por la misma artista en su cuenta de Instagram. Madonna ha sabido cómo influenciar, entre otros colegas del mundo del entretenimiento, como una referencia importante para sus trabajos, pero también, sobre todo, en aquellos fanáticos que han visto en ella también un modelo de referencia como ejemplo de vida. Les dejo en esta oportunidad un poco de lo que fue su presentación en el Madison Square Garden. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!